bueno 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 como puedes ver este es el paquete de la esencia y allí puedes encontrarme tú me buscas allí en la parte de noticias cubanas y también en la parte de música cubana y vamos a estar activos porque simplemente el paquete de la esencia está ahora mismo dándole ahora y me puedes buscar allí en caso que no tenga internet o se te acaben los datos y quieras ver el programa o la música o todas las mecánicas que hacemos aquí en el canal baja el paquete de la esencia y allí estamos allí en primera plana puedes ver ahí dos programas kit brown este que dice el fan de lima y blanco diosa y el otro que dice abajo yo me recibe la de joven o sea hay dos programas y todas las semanas salen dos y tres programas en el paquete gracias gracias por todo y realmente bueno ya sabes si no tienes internet o se te acaban los datos vete el paquete de la esencia que ahí está todo para que pases un buen rato pero y activa el botón contigo yo no te hablo de ninguna bici milche y fula con los guay y fula con los miche ni blanco roja ni negro rata por ahí fula con los miche y fula con los guay y fula con los guay yo no te hablo de ninguna bici milche y fula con los guay y fula con los miche ni blanco roja ni negro rata por ahí fula con los miche y fula con los guay y fula con los guay y fula con los guay y blanco híjitos se pegan ella se pega 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 yo 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 me está pareciendo que yo estoy de mala racha mira que he tirado y no he tumbado esa muchacha yo pude pensar en un problema de raza le tiro a los guay y tampoco se pasa siempre la vemos de mano con la amiguita Se miran de frente y se sacan la lengüita A cualquier ahorita ya se hacen la visita Las dos solitas, encerraditas ¡Vamos! Yo no te hablo de ninguna biche, biche Y fula con los guay, y fula con los niches Ni blanco, roja, ni negro, no está por ahí Fula con los niches, fula con los guay ¡Vamos! Yo no te hablo de ninguna biche Oye, sí, oye, sí, oye, sí Hola, 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 hola Te habla Keith Brown, pionero del reggaetón cubano Y seguidor de él mismo desde su inicio ¿Qué te quiero decir? Que hoy vamos a tener un video super live, tranquilo y sabroso Y por la noche, nos vamos en vivo con SBS posiblemente Óyeme, hay una cosa que antes de empezar el programa Quiero hablarte, aunque no voy a indagar mucho Porque quiero hacer un programa para eso nada más Simplemente que salió el disco de Julien Oviedo Matando a la liga en las plataformas digitales Y también salió el discazo de Chacal Que está criminalmente duro Y que te quiero decir Que simplemente échate ese disco de Chacal Échate ese disco de Julien Porque están echando humo, humo, humo por el capó De verdad que sí Pronto vamos a estar reaccionando A los dos discos Pero realmente te puedo decir Que lo que he escuchado es Candela Brava Métale la mano que estamos activos Un abrazo, dale Uy, uy, aquí está el gran Elby Manuel Haciendo gala de su talento como bailarín El hombre la cantaba durísima Pero también, como ves, la bailaba más dura todavía Tremendamente bien Asesino y vandálico Sí, junto a Jerry echándola en estéreo Chocolate Felicita a Elby Manuel Por su cumpleaños Y dice así Felicidades mi rey Donde quiera que esté Muchas felicidades Hoy tengo el día un poco fula Pues llevo desde temprano Hablando con tu mamá Y ella está mal Un día como hoy Estarías cumpliendo 31 años Wow, increíble 31 añitos ya Wow Mi rey, te amo y te amaré toda la vida Siempre estaré aquí para atender a tu mamá Y a tu hermana Aunque muchos que decían ser tus amigos Las hayan olvidado Wow Las cosas que a diario hago Y seguiré haciendo por ellas No las filmo Ni nunca las filmaré Pues no soy como otros Tú puedes descansar tranquilo Que mientras yo viva Nada le faltará República Repartirá 3 Mil comentarios en esta publicación Para ahorrar a nuestro rey Wow Aquí vemos nada más y nada menos Que el gran Candyman Si Vemos un flyer de Candyman El hombre ya empezó a cantar Hacer el show Acá en los Estados Unidos Esto es algo demasiado fuerte Demasiado bueno Porque ya el pionero Del reggaetón cubano El que trajo la furia Vuelve a los escenarios Esta vez estará Por Nebraska Si va a estar en Nebraska Lee bien Porque si está cerca Métale la mano O pasa por allá Porque esto va a estar Vaya Criminal Asesino y vandálico Como diría yo Me pone muy contento Porque bueno Las predicciones de Candyman Se están dando Hay una ola De canciones Al estilo Old school Que simplemente Está surgiendo Y esto me llena De regocijo Porque puede estar Volviendo en cualquier momento Una época Dorada Para el reggaetón cubano Independientemente De que siga En su lugar La almofa Que está pegado Y siga Cualquier otra manifestación Como el timbatón Y demás Es muy bueno Que vuelva La esencia Del reggaetón Porque realmente También hace falta Esa variedad En nuestra fiesta Y bueno A la cabeza Candyman Ya empezó Esto Anda con modo porno Pegado allá En Cuba Si modo porno El tema Que hizo Con el chulo Está pegado Allá en Cuba Ahora mismo A nivel de paqueteo Y de calle Y de mil cosas Así que simplemente El Candyman Viene bien 2021 Se le avecina Con tremendas tallas Porque viene su película Vienen más shows De hecho Tiene dos shows Por estos lados Que te voy a estar Hablando de eso Bien bien Como es como va Con el promotor Encargado De la cosa Para que lo conozcan igual Y me gusta eso Me gusta eso Y hay otra cosa Bastante fuerte Y es que Escuché Un tema inédito De Candyman Con Eric K Y Damián Un tema Que nunca salió Sabrá yo Por qué Pero si Se grabó Se llevó a grabar Y en cualquier momento Tendremos a Candyman Haciendo la anécdota Por acá Pero realmente Es un tema Que está bastante fuerte Te dará cuenta Que es un tema Hace par de años Pero está bueno Y Candyman Metió un flow Demasiado fuerte Juntos Descubriremos Por qué No salió Una canción Tan buena Como esa Sin intriga Pero vamos Pero vamos a descubrirlo Y mira Como suena Wow Ya se soltó El condenado Rompiendo bocina Para seguir pegado Ahí Te traje la última Candela Mi respeto Para Candyman Que tiene ahora Un tema Con Mickey Que está en la charanga Habanera También Y viene Demasiado fuerte Que va Que va Que va Candyman Realmente Está ahora mismo Suelto Y sin vacunar Me gusta Que esté haciendo show Me gusta Que esté sudando Y me gusta Que siga ahora mismo Enfocado En lo que es Su carrera musical Felicidades Para El pionero Del reggaetón cubano Porque realmente Nos hacía falta Ya en la pista El pionero Está de vuelta Uy Uy Aquí te presento El nuevo talento De hoy Que no es tan nuevo talento El hombre empezó a cantar A los 17 años Nació en Marenado Y al tesor de hoy Tiene una cuanta Colaboraciones Peligrosísimas Buenísimas Ha colaborado Con El Chacal Ha colaborado Con Joe Miller Danny Ha colaborado Con muchas otras luminarias De la música urbana cubana Con Harrison El repartero Durísimo Ha colaborado Con muchas personas Porque el hombre De verdad Que se ha batido A tesor de hoy Y bueno En su momento Hizo un disco En la Célula Music Si con DJ Unix Allí nada más Y nada menos Con el bandolero Que hoy por hoy Es el productor Musical De Chulo Allí en Cuba Tremendo El hombre Obviamente Siguió su trayectoria Y ahora está en Miami Intentando Hacerle una propuesta Diferente Demasiado fuerte Y por eso Es que te quiero traer Esta canción Para que tú me digas Que hola O que lo que es Mira como suena El hombre Uff Te lo dije Que el hombre No estaba jugando El hombre La estaba echando De verdad Fuerte 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 Y vamos A darle seguimiento Aquí en el canal De momento Suscríbete A su canal Síguelo En sus redes Que te lo voy a dejar Por ahí Para que tú la veas Y descárgale Porque estos talentos Son los que realmente Proporcionan Y garantizan El relevo En la música Urbana Cubana Un abrazo Te quiero Y bueno Descárgale A Scarlett Porque la está echando De a piquito Te lo estoy diciendo Mira Como Suena Dime Que pasa Que hay en tu mente Uff Bueno 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 Habrá que hablarte De una cosa Bastante seria Que pasó El fin de semana Sí Un accidente Que a pesar De que no hubiera Muerto Ni mucho menos Sí Incidió Perpendicularmente En bailar Actividades En nuestra música Cubana Este fin de semana Sí Sí Pero bueno Esta nota Dice así Lamentablemente Hubo un accidente Donde una Camioneta Chocó Con un poste Eléctrico Fuera De los Rancho Gaspar Y tumbó La electricidad De todo el área Por suerte No había heridos Pero no podemos Hacer nada Hasta el próximo 28 Gracias a todos Los que nos apoyaron Con la promoción Y al equipo De Rancho Gaspar Que por mucho Que están tratando Con la FPL No se ha podido Solucionar Pero seguimos Con fuerza De energía Para el próximo Sábado Exactamente Y eso está Ya Así que Ya saben Activo Como ¡Mira! Yo no te hablo De ninguna Bismiti Y fula con Los guay Y fula con Los miches Ni blanco roca Ni negro Rata Fula con las miches, fula con los guay, vamos Yo no te hablo de ninguna bichimiche Fula con los guay, y fula con los miches Ni blanco roque ni negro, rata foray Fula con las miches, fula con los guay, vamos Ella se pega, ella se pega, ella se pega Ella se pega, ella se pega, ella se pega Yo, yo, yo Me está pareciendo que yo estoy de mala racha Mira que he tirado y no he tumbado a esa muchacha Yo pude pensar en un problema en raza Le tiran los guay y tampoco se pasa Siempre la vemos de mano con la amiguita Siempre irán de frente y se sacan la lengüita A cualquier horita ella se hace en la visita La luz solita, encerradita Vamos, yo no te hablo de ninguna bichimiche Fula con los guay, y fula con los miches Ni blanco roque ni negro, rata foray Fula con los miches, fula con los guay Vamos, yo no te hablo de ninguna bichimiche No te hablo de ninguna bichimiche